Música Soy el rechinando y quemando las llanitas Haga que usted tenga la vera bandita No le digo nada, yo no soy de pleito Pero mi cuatro o cinco, así le gusta el pleito Siempre juego en mano, le apodan el muero Tanto vas con pasto, no le piso el freno Luego por sanazo y después en Guanajuato Me paso los domingos, me cerro troqueando Música Una buena dama preferida en aguerita Para que se el pegue de la más bonita Con toda la familia me la paso todo el día Musiquita mía voy también una carnita Allá por el rancho me regalo yo un ratito Una varias crías pa' mantener el oficio Somos buena gente, nunca andamos con pachadas Siempre viene alegre, sonrisa y remportada Música Es una de las cosas y también en el bajoquito Un grupo norteño complementa en un ratito A veces de boca no están viendo Che Gabbana Por tu bien embarca, eso a veces nada Toca el corridito de mi copa Valde Garza Y con en los nietos la bocina retomando Saque la motita, no toca la relajada Y si viene guacho, sabe de clavarla Agarrando vuelo, oye, marcamos a los compas Llega el sabadito, a ver que nos toca Y dice compa, choca y tiene muy buen carave Y lo veo un poquito, en un doble vaso Ahora estamos bien y después me voy de paso A veces en el rancho y luego en el caballo Ahí no hay un coletano Ahí no hay un coletano Aquí no hay un coletano